Hola, buenas, soy Mostrenko, hoy os traigo un vídeo de cómo hacer runes a Dominus siendo un farmer a Flametotem que yo soy farmer a Flametotem, pero bueno, muchos de los consejos que voy a daros en este vídeo sirve para cualquier tipo de personaje que se quede hacer runes a Dominus. Lo primero, para hacer runes a Dominus tenéis que tener de 3.000 para arriba de vida o energisil, depende de la defensa que estéis usando, pero ya vida, pues con tener más de 3.000 de vida ya vas bien. Lo segundo, hay que llevar una serie de frascos obligatoriamente, hay que llevar un frasco de Remus Bleeding, uno o dos, depende y hay que llevar un frasco de Topaz para evitar el rayo de... o sea, para subir las defensas contra el rayo que nos hace Dominus. Yo aparte, recomiendo, es muy recomendable, que si vuestro personaje no tiene mucha armadura, os llevéis un granite flask porque de camino hasta arriba os encontraréis mucho daño físico en lo que es el Stepter of God la torre esta que tiene los pisos hasta arriba, que subes hasta arriba pues tanto los evangelistas como las quimeras son todos enemigos de daño físico y yo como voy a ir en Reflexes, pues aparte llevo un Hade Flask, con lo cual tengo la doble protección contra el daño físico. También llevo, que ayuda mucho, contra las quimeras que te saltan encima, las comúnmente llamadas ranas un Cash Wendamastaken con Enduring Cry, Immortal Call y Increase Durate, que viene muy bien contra ese tipo de daño. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar a subir hacia arriba. Estoy aquí en el Waypoint y os voy a explicar cómo os tendréis que orientar en el mapa. Es una torre, es redonda pero en realidad el mapa acaba siendo cuadrado. Tiene como cuatro esquinas, ahora lo veremos. Yo siempre entro a las habitaciones poniendo el Searing Bond porque sé que algo me va a saltar encima entonces empiezo siempre con el Searing Bond. Los evangelistas estos que tienen una cúpula dorada, si les atacáis a rango, no les haréis ningún daño. Tenéis que acercaros y pegarles de cerca. O, en su defecto, usar el Searing Bond como estoy haciendo yo. Quiero decir, si vais con un Totem, el Flame Totem lo tenéis que poner dentro de la cúpula y si no le ponéis Flame Totem, mejor le ponéis un Searing Bond que ahí no pueden evitar el daño. Tengo el mapa activado mientras ando para que veáis la forma que tienen los mapas de la torre. Tienen pasillos laterales que no nos interesan. Nosotros vamos por los pasillos grandes. ¿Veis? Como que estoy yendo ya a las habitaciones del medio. Siempre nos va a interesar, si nosotros hemos salido desde aquí, donde tengo el puntero del ratón ahora moviéndose, ir a la esquina contraria o a la esquina diagonal. O sea, hacia allí o en diagonal, hacia allí. Yo siempre empiezo por las esquinas contrarias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las escaleras están siempre en la esquina contraria de lo que vendría a ser el mapa circular este. ¿Veis que he encontrado las escaleras para bajar al piso de abajo? A mí me interesan las escaleras para subir al piso de arriba. ¿Eso qué significa? Pues que si os voy y ponéis aquí, estará o aquí, hacia allí, o estarán allí. En diagonal o en la esquina contraria. Vamos a probar en la esquina contraria. Por el camino podéis ir matando a lo que os encontréis o simplemente ir corriendo y evitarlo. Lo que pasa es que me parece mucho más seguro a mí matarlo. Eso como os veáis vosotros. ¿Veis? Voy hacia la esquina contraria. Y, ¿veis? Aquí está el waypoint, esquina contraria. Aquí están las escaleras para subir arriba. Abrimos instancia. Tenemos el piso del waypoint. Este es el primer piso. Este es el segundo piso. Vamos a ver. Voy a ir un poquito más rápido. Vamos a probar en la esquina contraria del waypoint. Está. ¿Veis? Una manera de saber seguro si está la escalera o no está la escalera es que cuando tú te acercas a una puerta y ves que hay monstruos detrás de la puerta, ahí no va a estar la escalera seguro. ¿Por qué? Porque donde está la escalera no hay monstruos. ¿Veis? O sea, si vais a la esquina contraria y en la esquina contraria hay monstruos, esa no es. Es la diagonal. ¿De acuerdo? He hecho el segundo piso. Vamos al tercer piso. O sea, el primer piso es donde está el waypoint. Segundo piso ya lo hemos hecho y este es el tercero. Una 6S. Seguimos. Voy directo a la esquina contraria. Mirad lo que os decía. Esquina contraria. Yo estoy viendo que aquí hay monstruos. Ya sé. No me hace falta ni entrar a la habitación. Ya sé que ahí no es. Que va a ser no aquí sino en la diagonal. En la diagonal de ahí. Entonces vamos a andar en diagonal. Bueno, primero tendré que darle lo suyo a este. Se ha puesto un poco tontín. Voy a esto. Voy ya directo hacia la diagonal. Y... Aquí está la escalera. Ya me he hecho el tercer piso. Vamos al cuarto piso. El cuarto piso es donde está ya la entrada al boss. Y hay que ir por el centro. ¿Veis? Y en el centro os encontraréis siempre este ascensor. ¿Veis que lleva ascensor con gente dentro? Pues... Eso significa que estáis en el centro y que tenéis que seguir por el centro. Ya no hay que ir a la diagonal ni a la contraria. Hay que ir por el centro. ¿Por qué? Porque estamos en el cuarto piso. ¿Veis? Y ya estamos en la entrada. Al boss. Ahora vamos a hacer la lucha contra el boss. crearos un portal por si tenéis que volver aquí, detrás de estos arcos, que es zona segura. Estos arcos son zona segura. ¿De acuerdo? Os creáis ahí el portal. Y tenéis aquí a los primeros enemigos, que son tres. Tenéis a esta, que va poniendo tótems de rayos y os tira rayos. No es muy peligrosa. Tenéis a este de aquí, que tiene una maza y os va lanzando rayos de fuego. Depende de la resistencia al fuego que tengáis. Es más o menos peligroso. Y luego tenéis al verdaderamente peligroso, que es este de aquí, que hace ciclón y os congela. Si os pilla con el ciclón, os congelará. Eh, no os podéis acercar a ese. Vamos poniendo tótems y nos vamos alejando de ellos. Que los tótems se encarguen. Sobre todo que el de ciclón, ese que va dando vueltas, no os enganche con el frío. Vais dando vueltas a los arcos y vais poniendo tótems. Los arcos son zona segura. Segunda parte. Aparece esta de aquí, del látigo, que os lanzará daño de caos. Eso es caos y daño físico. Y esta de aquí, eh, que tira proyectiles, eh, que es caos y daño físico. Si vais muy mal de caos, os podéis poner una poti de caos, una amatista y disolucionamos. Y este ya es Dominus. Ya lo vemos que nos pone tótems de hielo. Hay que evitar los tótems de hielo. Mejor cargaros antes, eh, poner el tótem para que se cargue los tótems de hielo que ponérselos a él, eh. Aquí ya estamos viendo el rayo que lanza Dominus. Para que no nos dé el rayo, utilizamos los arcos. Hay que cargarse los tótems de hielo, eh. Nunca os acercáis a él porque cuando pega golpes en el suelo hace muchísimo daño. Los golpes que pegan en el suelo, hay que evitarlos. Y los rayos, pues os ponéis el topacio que es de defensa contra el rayo y os ponéis detrás de los arcos. Última fase. Que es cuando se transforma en el monstruo grande y rojo. Ahí es donde os va a hacer el bleeding. El bleeding sabréis si estáis sangrando o no estáis sangrando, porque aquí os aparecerá un icono rojo con el número de bleedings que os ha puesto. La forma de hacerlo con el flametótem, de momento más efectiva que he encontrado yo, es ponerle muy cerca a los flames y dar vueltas. Usar las granites y las jades porque hace daño físico. Y meteros dentro de la burbuja. Esta burbuja amarilla siempre dentro de la burbuja. Os ponéis el equipo secundario donde llevéis más rarity puesta. Y ya está. Veis que cuando estaba a punto de morir me he cambiado el equipo secundario. Os lo voy a enseñar. Porque llevo este único de aquí, el Witch of the Stormsail. ¿Vale? Me cambio con la X, este es mi equipo principal. Y justo cuando estaba a morir me cambio con este y consigo más rarity. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto ha sido la lucha contra Dominus. Espero que os sirva para que a vosotros os vaya mejor farmeando a Dominus. Venga, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!